¿Qué es el programa de Comunidad de Calle? ¿Qué les permiten tener una oportunidad de desarrollar sus habilidades y conocimientos de acuerdo a lo que a ellos les guste? Yo soy María Ángela Brucese y he dado talleres para extramuros en el Centro de Cultura Digital. Mis talleres son de creación de GIFs animados. Los GIFs son estas pequeñas animaciones cortas y en loop que vemos en las redes sociales. Y que generalmente se comparten en internet. Pero la cosa es que yo investigo al GIF y hago GIFs. Y creo que es una herramienta que tiene como un tremendo potencial expresivo. Y además a mí me parece como muy importante hacer un taller creativo de GIFs o de cuestiones que tengan que ver con cultura digital. Desde una perspectiva como inclusiva y sobre todo en comunidades. Porque me parece que es un formato y es una herramienta que se puede prestar a lo accesible, a lo libre y también como a la exploración y a la experimentación creativa. Y eso siempre va a ser importante para la imaginación. Y la imaginación es lo más político que hay en el mundo. Siento que no nada más es el celular para estarse entreteniendo, sino que aprenden más cosas. Con este curso que tomó está viendo de qué manera puede ocupar también sus imágenes. Es importante que aprendan a usar la tecnología a favor de cosas buenas. Que son herramientas que a ellos al futuro les sirven. Es muy importante tomar todos estos talleres e impulsarlos. Para que ellos puedan seguir y vean de una forma positiva todo este tema de la tecnología. El GIF que es con lo que yo trabajo, ya pensando en el taller que hicimos en la Fundación Yolia, me parece que los niños pueden aprovechar, por ejemplo, la cualidad afectiva. O pueden encontrar cuestiones de sus historias personales y trasladarlas a una historia en stop motion. Aprendimos a hacer GIF y así podemos hacer las caricaturas o cosas que más nos gusten. Pues ahora que conocí esta app de GIF, sí me gusta hacer muchos GIF. Eso es lo que quisiera aprender. Aprendí las páginas o cómo lo podemos elaborar. Pues aprendí a animar y eso es lo que más me emociona. Creo que lo que más me gustaría es animar un poquito más y lo disfruté bastante. Me gustó mucho. Es muy divertido y te diviertes demasiado. Disfrutas estar haciendo los recortes, haciendo figuritas. Y todo eso es muy tranquilizante a veces porque puedes venir abrumado o abrumada, pero en ese momento que empiezas a sacar todo lo que te gusta, lo que conoces, pues te hace sentir mejor. A mí me parece que la diversión es importante y sobre todo cuando se trata como de herramientas digitales que, por ejemplo, los teléfonos inteligentes que sirven para hacer GIFs, generalmente se les asocia como, bueno, se les podría asociar como con algo malo, con algo de distracción. Y la verdad es que sí puede ser, pero por ejemplo, con una herramienta como el GIF, también podemos ver que nos podemos expresar, que podemos dibujar, que podemos combinar técnicas como el collage, la animación y, bueno, un montón de cosas que sirven para todo, sirven para la vida y sirven para imaginar otros mundos. Es muy importante ahorita, en este tiempo de pandemia, el poder hacer vínculos y unión con otras instituciones es muy, muy importante. Todos vamos al poder aportarle algo a la niñez y a la juventud. Creo que la colaboración con ustedes, con el Centro de Cultura Digital, es muy importante. También considerando que en este tiempo pospandemia, la era digital ha sido muy, muy importante ha evolucionado a grandes pasos y es necesario que podamos estar en contacto conociendo esta cultura digital de la que hablamos y, sobre todo, tener esa formación con ellos para que sepan utilizar estas herramientas de manera favorable y que puedan aprovecharla al máximo.